...los pasos que ha comprometido la mandataria. La ministra secretaria general de la presidencia, perdón, Gibrá Rincón y el vocero de gobierno también participan de esta iniciativa. Mientras nos quedamos con esa imagen, les quiero comentar que está en el estudio de CNN María Paz Adriazola, del Instituto de Libertad y Desarrollo, y Matías Riffs, uno de los fundadores del Movimiento Educación 2020, quien está con nosotros para poder conversar respecto de este tema. De este tema, los dos, muchas gracias por venir. Arzola, ¿y dije yo? Adriazola. Arzola, ya. María Paz, eso sí. A ambos, lo voy a repetir, pero la presidenta ha dicho que este es el primer paso de muchos que tienen que venir. No se puede hacer todo al mismo tiempo, dijo Bachelet hace un par de minutos. Partir por esto, por el fin a la selección, por el fin al lucro, por eliminar el copago, a ustedes desde sus distintas veredas. ¿Les parece que es una buena manera de empezar a encauzar el debate y de empezar a generar las modificaciones? No sé, ¿quién quiere partir con la palabra? Sí, es María Paz. María Paz. Gracias. Bueno, la verdad es que, tal como lo hemos venido señalando ya desde la incertidumbre que generaban todos los dichos del ministro durante todo este tiempo, desde que ha asumido este gobierno, nosotros creemos que si se va a hablar de calidad, tenemos que hablar de los profesores. Acá no hay nada todavía de los profesores. Se ha dicho que se va a enviar un proyecto, no sé si dijo el segundo semestre, pero la verdad, creemos que, y la evidencia sí lo muestra, de hecho, que los mejores sistemas del mundo, si tienen algo en común, es que tienen buenos profesores. Nosotros creemos que ahí debe estar el foco. ¿Qué pasa con los proyectos que se están, con el proyecto que se está firmando hoy día? Está apuntando quizá, más que nada, a una redistribución de recursos, a reemplazar el pago de las personas por recursos públicos, a cambiar, digamos, la decisión de las personas al elegir un colegio porque sea el Estado el que decida, o un mecanismo aleatorio, ahí tendremos que ver cómo se define. Pero no se está hablando directamente de calidad de profesores, de qué va a pasar en la sala de clases, que es lo que importa. En tu opinión, Matías. La misma pregunta. La misma pregunta es si estás de acuerdo con la manera en cómo comienza a gestarse esta reforma. Yo creo que aquí hay varios puntos que hay que relevar y que es el tono en el cual ahora se va a empezar a discutir. El orden de los factores siempre va a alterar el producto, por supuesto, y este no es, este por supuesto que es el caso, un ejemplo, por supuesto, pero la señal que se está entregando ahora es de cuál es el rol del Estado, es una redefinición del rol del Estado. El rol del Estado tiene que cuidar la calidad, por supuesto, y estoy completamente de acuerdo con lo que decía María Paz, en que los profesores son el gran tema también y que tenemos que ver qué es lo que va a pasar con la carrera docente, que nosotros esperamos que sea no sólo para la educación pública, entendida como la educación municipal, sino que también para la educación particular ciudadana, para que estemos todos en igualdad de condiciones. Por eso tenemos que ver qué es lo que viene. Me sorprende también y gratamente que nos adelantamos un poco para decirle que escuchamos el discurso del 21 de mayo, porque nosotros nos hubiera, estábamos esperando, estábamos pensando en que ahora íbamos a escuchar solamente lo que era el proyecto de selección, copago y lucro, sin embargo dijo que venían muchas cosas y recalcó que era una primera etapa y eso es algo bastante valorable, porque muchas veces nos quedamos con estas primeras impresiones y quedamos con ganas de más. O sea, yo me quedé con ganas de más de escuchar cosas sobre educación técnico profesional, cómo se va a terminar el copago finalmente, porque no es un tema trivial, hay que ver el proyecto efectivamente para ver de qué se va a tratar. Y en particular también algo que no es menor, que es cómo se entrega la subvención hoy en día. O sea, el mecanismo de financiamiento del sistema escolar, que hoy día es por asistencia, lo que hace que tengamos costos fijos e ingresos variables permanentemente y que desfinancia el sistema. Entonces siempre van a haber cosas que a uno le gustaría escuchar un poco más, pero sin embargo, el rol del Estado hoy día es lo que está sobre la mesa y es una redefinición de este rol del Estado. Ejemplo de eso también es el proyecto que se mandó hace poco, que es de este administrador provisional, que es cómo el Estado hoy día se va a hacer cargo de esos estudiantes que confiaron en lo que el país dijo, usted puede estudiar en este centro de formación técnica, instituto o universidad, y de repente de la noche a la mañana se cae, bueno, o nosotros nos vamos a hacer cargo. Ese es el rol que hoy día está poniéndose en juego y que hay que redefinirlo. Y que es bueno que el proyecto ahora no venga como salía en la prensa el día de la mañana, no viene con su urgencia ni nada, sino que va a haber plazo y tiempo para poder discutirlo en el Congreso y esperamos nosotros ser un actor importante en esa discusión. Ahora, entonces por la respuesta de ambos, tiendo a pensar que efectivamente, según lo que uno escuchó, se apunta efectivamente a la gratuidad de la selección, pero no está probablemente el acento todavía muy notorio en efectos de la calidad de lo que se va a entregar. Producto de lo que me decía María Paz, tú también lo compartías, los profesores que son los que imparten la educación todavía no tienen un anuncio o una directriz importante, por lo menos en lo que escuchamos de esas primeras palabras. De todas formas, se habla cuando se habla, por ejemplo, en la creación de esta superintendencia de educación prebularia, eso es fiscalización, es fiscalizar para que se apunte a una dirección de calidad, por supuesto. Entonces, no hay que decir, no hay solo blancos y negros, en todo esto hay grises y muchas tonalidades de grises. Entonces, la polarización de la discusión yo creo que no es buena y hay que encontrar también los matices en cada una de estas cosas. Esto, por supuesto, contempla aspectos de calidad. Pero, ojo, que el rol normalmente de la superintendencia es fiscalizar el uso de los recursos públicos. En educación escolar lo que tenemos hoy día es una agencia, la calidad de la educación, que es la institución que se preocupa justamente de fijarse que los colegios estén cumpliendo con estándares mínimos de calidad y que esto no solamente tiene que ver con los aprendizajes medidos con, digamos, los resultados de los alumnos, sino también con indicadores como son convivencia escolar, salud escolar, equidad de género y una serie de indicadores que vienen, digamos, a complementar lo que es como la visión, en cierta forma, quizás un poco antigua de calidad. Entonces, sería importante que también en educación parvularia, no sé qué piensas tú, pero que en educación parvularia también se aprovechara esta institucionalidad que ya está funcionando y que de hecho debiéramos ya estar viendo los resultados de la primera ordenación de escuelas y todo lo que viene de esta nueva... O sea, ¿susura de acuerdo? ¿Puedo complementar eso? Sí. Porque estoy completamente de acuerdo. Incluso el rol, cuando hablamos de carrera docente, siempre se habla de los profesores en el mundo escolar. Incluso nosotros creemos que el proyecto de carrera docente, cuando se presenta más adelante, tiene que contemplar también a las educadoras de párvulo. O sea, hoy día la formación inicial, tanto de los profesores de básica y de media, como en particular de las educadoras de párvulo, es mucho que desear. Entonces, este proyecto de carrera docente debiera incluir también, por supuesto, a este nivel. Una de las cosas que también se aguarda es, al final no creo que ha sido uno de los temas instalados, yo me acuerdo desde la Revolución Pingüera en el 2006, que el lucro venía siendo el concepto súper utilizado. Y de las entrevistas que nos ha tocado hacer aquí en CNN con los representantes de los estudiantes, por ejemplo, decían que en la educación, como un estamento, no se debía lucrar por ninguna parte, considerando que además es un derecho que ahora se va a garantizar, no debiera haber el lucro. Y la presidenta ahora, en este anuncio, señala que el fin del lucro va a estar considerado para aquellos establecimientos que reciban fondos del Estado. Y ahí puede haber de nuevo una diferencia de opinión súper grande respecto, por ejemplo, estoy pensando en los parlamentarios que fueron antes dirigentes estudiantiles, cuando ellos dicen, ojo, que el lucro no debiera existir como parte de un segmento que traspasa toda la sociedad, que es la educación. ¿Qué impresión tienen ustedes ahí? Ahí también es uno de los aspectos donde puede haber matices. No debiera lucrarse en ningún tipo de educación, en ninguna forma de educación. No debiera lucrarse, ojo, solo en aquellos lugares donde se recibe plata del Estado. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto a ese punto? ¿Qué fue el primero que anunció la presidenta? Hoy día, si tú en un colegio particular subvencionado con fines de lucro, le quitas, o sea, le dices si tú mantienes, digamos, tu personalidad jurídica, o como se diga, como está ahora, no vas a poder recibir subvención. Tú te tienes que transformar en una fundación. Entonces, si nosotros pensamos esto en la práctica, significa que ya se le va a dejar de entregar subvención a casi, entiendo, 4.000 colegios, a 1.200.000 estudiantes de educación escolar que asisten a colegios con fines de lucro. Y acá va a existir un trato, digamos, diferente del Estado para un niño que asiste a un colegio de una fundación o a un colegio municipal o a un colegio particular subvencionado con fin de lucro. Se le está quitando la subvención a un colegio que hoy día existe, no se le está juzgando por calidad, se le está juzgando solamente por la naturaleza de su sostenedor. Por lo tanto, nosotros creemos que en educación sí es legítimo premiar, digamos, la calidad y que sí reciban subvención y puedan funcionar los colegios que pertenecen a profesores, que pertenecen a personas que han, digamos, entregado su vida y su esfuerzo y su trabajo para entregar educación a la comunidad. Entonces, nosotros creemos que la legítima ganancia en educación sí debe existir y sí se debe permitir. Sí, incluso con fondos del Estado, porque el argumento que traen a los estudiantes es decir, probablemente, bueno, ¿por qué con plata de todos tenemos que hacer que aquel sostenedor quien necesita una retribución, porque es un trabajo el que está haciendo, dice Nachla Aburman, bueno, ¿por qué habría que con plata de todos los chilenos financiarle eventualmente un legítimo negocio a alguien que pone la educación, como en algunos casos una empresa, bueno, con plata de todos los chilenos? Ese es el argumento que dan. ¿Qué presiden es tu material? Tengo varios puntos en que me gustaría comentar con respecto a esto, porque las políticas públicas tienen que ser viables política, técnica, económica y socialmente. Entonces, hoy día, el que se diga que no puede haber fines de lucro con recursos públicos es porque tiene que tener viabilidad política esto, obviamente. A mí me gustaría, me encantaría, aquí me estoy escapando un poco con los tarros, porque no lo hemos hecho como planteamiento directamente como educación 20-20, pero me encantaría que si esto es un derecho básico, como mencionaba la Presidenta, y es un derecho social, entonces es para todos. Esto es ampliar a todos, porque nos vamos a transformar también en un país, y me gustaría que pudieran empezar a conversar sobre eso, de dónde se forma la ley del país, que es este 7% de los colegios pagados que no se tocan. ¿Y por qué? Porque es viable, porque hoy día, políticamente hablando, eso no se puede. Entonces, lo dejamos en los recursos públicos con los cuales no se puede lucrar. Y el lucro es algo que no se puede hacer, pero una cosa más, no técnica exclusivamente, si incluso los resultados han demostrado que aquí grandes diferencias en calidad tampoco hay con los colegios que tienen fines de lucro hoy en día, sino que es más bien de cuál es el fin último de la educación, de qué estamos haciendo. ¿Con una cuestión de orden más ético, filosófico? Por supuesto, o sea, si nos vamos a una cosa, a una pregunta mucho más atrás, de por qué estamos abriendo un establecimiento educacional. Dado eso, yo también quiero hacer un punto que hay, encapié en un punto en que hoy día, dada la legislación actual, hacer una empresa o hacer una fundación es más fácil hacer una empresa. Hoy incluso en el gobierno pasado se hizo algo que es positivo, que dice empresa en un día, que se cambió el proyecto. Hay una ley ahora que uno puede empezar un giro a hacer una empresa en un día. En cambio, hacer una fundación, y lo digo con experiencia, porque tenemos una fundación que duró hace un 2020, que hace cinco años y medio atrás trataba de hacerle, y nos demoramos varios meses y casi un poco más de un año en abrir una fundación que simplemente quería trabajar por la educación. Entonces, hoy día está mucho más fácil abrir una empresa, entonces si yo me pongo en los zapatos de muchos profesores que querían poner un colegio, dicen, saben que ellos van a encontrar la manera más fácil con que sea una empresa, o sea, con fines de lucro. Sin embargo, ahora, si hay un proyecto en el cual se está diciendo que gradualmente puede emigrar a una fundación y se les va a dar las facilidades para eso, me parece todo lógica, y ojalá que sea gradual en el tiempo, cosa que también los puntos que los cuales ellos accedieron en estas condiciones para crear todo establecimiento se les respetan también, porque aquí no es llegar y expropiar a estas personas tampoco. Entonces, tiene que haber, de alguna manera, no sé, tenemos que ver el proyecto, lo que tenemos que ver no es llegar y expropiar, sino que dar un proceso en el cual ellos puedan migrar de estas empresas a una fundación para que efectivamente el fin último que es la educación sea la formación de los niños, niñas y jóvenes y no simplemente retirar utilidades. El fin de la selección era uno de los temas que también estaba puesto sobre la mesa y muchos decían, mire, siempre va a haber más personas queriendo entrar a un colegio que los cupos disponibles que ofrece un establecimiento, porque tampoco se trata de empezar a tener cursos con un montón de estudiantes donde se sabe que ningún profesor sería capaz de entregar una buena clase que si tiene 100 alumnos, digamos, es una cuestión evidente. Y entonces aquí se establecen algunos mecanismos respecto de que no se pueden aplicar discriminaciones arbitrarias para decir quién entra a un colegio, ¿no? Y al mismo tiempo, se establecen algunas ventajas, por ejemplo, para quienes tienen un hermano en ese colegio, para quienes viven cerca de ese barrio o eventualmente si ese alumno es hijo de algún profesor, decía la presidenta, para efectos de poder tener algún punto a favor al momento de entrar. ¿Les parece a ustedes de sus buenos criterios para efectos de seleccionar y que ese puede ser un mecanismo eficiente para poder decidir quién puede tener la posibilidad de estar en un colegio, ¿no? María Paz. O sea, entiendo, diciendo, que la presidenta, quizás muchos podemos compartir que no tiene que haber discriminación y que nos gustaría que algunos criterios fuesen más utilizados que otros. Pero, ¿qué pasa? Que si uno empieza a limitar, ¿cuál debe ser, digamos, el criterio para recibir alumnos o para seleccionar alumnos? Entonces, se está dejando de lado, digamos, la decisión de la familia. Si yo quiero entrar a un colegio y quiero que mi hijo sea deportista, si mi hijo es artista, si yo quiero, por ejemplo, que mi hijo vaya a un colegio en que el director es músico, se me va a cerrar la posibilidad a yo seleccionar ese colegio y que ese colegio, a su vez, me seleccione mi hijo que tiene el talento, la capacidad, la preferencia, los gustos. Cuando uno trata como de definir, digamos, centralizadamente desde un ministerio cuáles van a ser los criterios de selección de alumnos, se está eliminando esta posibilidad. El mismo caso de los colegios emblemáticos que pueden ser considerados como que tienen un proyecto educativo de alta exigencia, ¿ya? ¿Qué pasa si mi hijo, yo al contrario, yo creo que mi hijo necesita un colegio menos exigente porque le cuesta más y yo quiero un colegio, digamos, que respete sus tiempos. No voy a poder yo elegir el colegio para mi hijo, no voy a poder tener la posibilidad de que el colegio que también entiende que existen hijos como el mío lo pueda recibir, lo pueda seleccionar. ¿Y cómo se hace la selección? Porque al final no cabemos todos en todos los colegios o no. Es inviable que... A mí me encantaría poner a mi hijo en tal cual o cual colegio, pero yo sé que no puedo postular porque hay muchas otras familias que están postulando. La gran pregunta de fondo es bueno, tenemos que seleccionar. El tema es cómo. Porque efectivamente no cabemos todos y tiene que haber alguna manera de poder entregarle la oportunidad a algunos. Por eso que ahora la pregunta si están de acuerdo con estos criterios. Nosotros estamos de acuerdo en que se termine con todo tipo de selección porque finalmente lo que nosotros de selección entendía como discriminación, o sea, con temas religiosos, sobre todo socioeconómicos. Las arbitrarias. En particular es arbitraria, exacto, como mencionaba la presidenta ahora. En que existiendo diversidad de proyectos educativos, en los cuales estamos completamente de acuerdo en que sigue existiendo eso, tiene que haber una diversidad en la cual las familias, los apoderados, los mismos estudiantes puedan elegir dónde les gustaría desarrollar sus talentos, sus guías, dónde les gustaría formarse. Eso tiene que existir. Pero que ellos puedan elegir, hoy día no pueden elegir. No pueden elegir por el financiamiento, y por eso está la línea del término de financiamiento compartido. No pueden elegir porque les ponen una prueba. No pueden elegir por distintas razones, porque incluso les piden el certificado de bautizo, y así mucho otro tipo de cosas. Entonces, existiendo, y para responder un poco a lo que dice María Paz, como con ese susto que pareciera existir, si existe la diversidad, y que nosotros esperamos que sigue existiendo esta diversidad, que las familias pueden ir a postular, y hay un detalle que no es menor, que es pensar que las familias tienen que estar de acuerdo con el proyecto educativo al cual están postulando. Por supuesto. Entonces, si yo estoy de acuerdo con el proyecto educativo, y somos 100, y hay 20 cupos, por decir cualquier cifra, por supuesto que todos debiéramos tener los mismos derechos y las mismas posibilidades de ingresar a ese proyecto, a optar a ese proyecto educativo. Entonces, lo que no puede pasar es que se te discrimine por ABC de motivo. Entonces, una vez postulando, tiene que haber un mecanismo, idealmente, en el cual se filtre y entren estos 20 porque no hay más capacidad para los otros 80, por supuesto. Y eso, un buen mecanismo que es bastante interesante que se realice en otros países, en que se haga un símil como se hace en educación superior con el sistema de selección universitaria y es la PSU, en que la familia, los estudiantes en ese caso, seleccionan por un orden de preferencia y después centralizadamente, en este caso, la Universidad de Chile en conjunto con el Ministerio, se asigna donde quedan en cuanto a un puntaje. Ahora, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo se van a señalar los puntos de selección y la legislatura también. Por eso, esa pregunta, cuando habla, por ejemplo, la Presidenta, de que podrías eventualmente, siguiendo ese ejemplo, tener mejor puntaje, si tú ya tienes un hijo que estuvo en ese colegio y ahora tienes el segundo o el tercero y quieres ponerlo, puede ser mejor puntaje. Si vives cerca de ese colegio, también puede tener más garantía que aquel que vive en una comuna muy distante. Por eso que la pregunta iba súper enfocada, es decir, si estos criterios que fueron mencionados súper someramente, pueden ser criterios no arbitrarios para poder decir, mire, la hija de María Paz tiene más opción que, voy a inventar, el hijo de Matías. Por eso que preguntaba si ese criterio... Yo creo que es un criterio bastante razonable, pero hay que ver bien en detalle qué es lo que dice el proyecto y en base a eso puede generar una buena opinión. Ahora, quería hacer un punto más. Respecto a la diversidad de proyectos educativos, como que acá estamos dando como un poco por descontado que va a existir diversidad de proyectos educativos que van a venir como a satisfacer en el fondo la preferencia y los gustos de la familia. Pero si el Estado empieza a limitar que se va a entregar la subvención solo para que se pueda usar en A, B o C, que además no se va a poder comprar, perdón, cobrar un adicional para si uno quiere desarrollar un taller extra. Hoy día, por ejemplo, la subvención es fiscalizada y especialmente la subvención CEP los recursos vienen súper atados. Entonces, si nosotros de diversas formas estamos un poco empezando a limitar el desarrollo de estos proyectos, es una diversidad que hoy día estamos dando por descontado si se va a estar viendo un poco amenazada y nosotros es el punto que a nosotros nos importa. Ok, nosotros queremos que los niños hoy día y las familias que por problemas económicos no están pudiendo acceder a una educación de calidad, ok, esa familia de todas maneras tenemos que ayudarla y el Estado debiera focalizar su esfuerzo y debiera focalizar sus recursos para que efectivamente puedan elegir. No solamente puedan ir a un colegio bueno, sino que puedan escoger entre buenos colegios. ¿Ya? Pero para que haya alternativas de buenos colegios es necesario que también se deje espacio para la innovación en educación, para que los profesores puedan también innovar en su práctica educativa, que si, no sé, se inventa una nueva tecnología en los colegios en los colegios. Bueno, no, no, la pregunta que viene es decir, bueno, si estamos hablando de recursos públicos, ¿cómo se puede ejercer? Y esa es una pregunta que da para mucho. El válido control de que con las platas de todo no se vaya a ocupar porque estamos en Chile, digamos las cosas como son, hay que estar encima de todo. Y probablemente ahí no es lo interesante de decir, bueno, María Paz tiene razón, si ese taller o ese colegio quiere poner más talleres o quiere innovar o quiere aplicar nuevas técnicas y formas que necesitan de recursos, bueno, ahí también tiene que haber una fiscalización importante de la utilización de esos montos y estamos hablando de que es la plata Esa es la superintendencia de hoy día, no sé si en el fondo te acuerdas y sale regularmente en la prensa cómo la superintendencia de educación escolar está fiscalizando los colegios, está revisando que efectivamente estén gastando la subvención en lo que pueden, sino no te entregan los recursos o te los quitan o sea, esto no es tan simple como llegar y meterse al batal bolsillo acá no es tan fácil ¿ya? Entonces, está bien, nadie quiere que la plata no se use en educación de calidad nadie quiere que haya justicia ¿ya? Pero ojo, que con tal de cumplir ese objetivo tenemos que también tener cuidado de preservar algo superimportante que tenemos hoy día que es la diversidad del proyecto educativo Yo creo que hay un supuesto que es equivocado que es pensar que en este mercado el mercado de la educación va a llegar la mano invisible y va a funcionar y eso sabemos que no es así es un poco higieno Y por eso está la agencia la superintendencia Entonces, seguir pensando en esa lógica en que todo se va autorregular en que los mejores van a sobrevivir y los otros no yo creo que es bastante higieno y ya se ha demostrado efectivamente en el sistema pero aquí también y quiero recalcar un punto que las dos decían y que yo creo que va más allá también no solo del sistema educativo que es la desconfianza que tenemos en el país desconfianza generalizada o sea, uno ve índices de distintas encuestas a nivel internacional y somos un país desconfiado per se desconfiamos del vecino que al vecino lo vemos unido exclusivamente cuando hay un terremoto y salimos salimos afuera del edificio de la casa y digo ah mira, ahí están los vecinos hay una desconfianza tan brutal que desconfiamos de los directores confiamos de los sostenedores privados y públicos desconfiamos de los profesores de los directores de los apoderados o sea, todos se echan la pelota de un lado para otro sin hacerse responsables entonces, ¿qué pasa si empezamos a construir un país desde el sistema educativo en el cual la confianza esté basada en cuál va a ser el rol de cada uno dentro de esto no solo basado en la competencia sino que también basado en la colaboración y para eso hay bastante estrategia o sea, uno por supuesto y volvemos al tema de los profesores de tener una buena formación de los profesores para poder volver a tener confianza de los profesores en que con el mismo presupuesto digámoslo así respondiendo a la pregunta con el mismo presupuesto tenga la posibilidad de tener más libertad de gestión dentro de su establecimiento y poder generar procesos de innovación fomentar la creatividad y no esta estandarización que es un punto que se me olvidó mencionar que hoy día dada la metodología que tenemos hoy día de evaluación solo y exclusivamente a través del CIMSE es que empiezan todos a formar hacia ese lado para responder las pruebas y nos olvidamos de muchos otros componentes entonces nos gustaría también escuchar qué va a pasar con disminuir la cantidad de pruebas que se están haciendo ojalá que no sea exclusivamente punitivo sino que también para evaluar entonces hay una serie de factores en este sistema multivariable que tiene que tener un foco sistémico si efectivamente se puede terminar con el financiamiento compartido si efectivamente se puede terminar con la selección pero migrando a una sociedad completamente diferente que está basada en la confianza en la buena formación de personas y que estamos todos cumpliendo un rol dentro de la sociedad y no solo exclusivamente una competencia no se me un poco en la bola pero y por eso los cambios en educación no se pueden esperar en dos o tres años son cambios de 20 años por eso nosotros en la educación 20-20 hemos estado siempre diciendo que esto no pueden ser políticas de gobierno sino que tienen que ser políticas de Estado nosotros partimos en el periodo anterior con la presidenta de Chile con el presidente Piñera y quizás quien vaya a ser presidente después nosotros vamos a seguir tratando de enfocar eso porque queremos solo para hacer una idea queremos que las cosas sigan en un norte común en esta dirección que pareciera la están empezando a causar me queda la última pregunta que puede ser uno de los temas que genere más molestia o más inquietud se ha dicho que una de las alternativas es que el Estado genere herramientas que permita pagar para retener estoy leyendo aquí parte del proyecto figura que no sea el lucro a los actuales propietarios de un colegio que eventualmente a ellos se los pudiera indemnizar porque inventándolo en un ejemplo claro si María Paz puso un colegio ha desarrollado no sé 15-20 años ahí de formación bueno y ahora no va a ser una fundación y decide salir del escenario de la educación que eventualmente la María Paz le pudiera indemnizar en orden a la infraestructura que puso la inversión que hizo etcétera etcétera ¿a ustedes les parece que eso puede ser positivo o negativo? los estudiantes dicen oiga pero ¿por qué vamos a tener que indemnizar a alguien si en realidad esos mismos recursos debieran estar enfocados a políticas específicas respecto de la educación y no andar indemnizando? que era parte de lo que la prensa el fin de semana traía de la visión que tenían los estudiantes ¿ustedes comparten eso respecto de tener que indemnizar por ejemplo a una persona que estuvo toda su vida trabajando en un colegio y ahora va a salir del escenario de la educación? María Paz o sea claro una cosa digamos puede ser así como el daño moral pero además acá hay una cosa que es como objetiva y es que los colegios y la infraestructura o sea la educación en particular subvencionada fue clave para poder aumentar la matrícula y tener la alta cobertura que tenemos hoy día y gran parte de esa inversión o la mayoría casi toda de esa inversión fue gracias a recursos privados o sea que los mismos sostenedores se endeudaron o que pidieron prestado entonces sin duda hay un valor que de alguna forma si le van a cambiar las reglas del juego hay que compensarlo y otro es lo que tiene que ver como con si va a seguir funcionando bueno entonces dejemos un espacio para una legítima ganancia ¿cómo establecer? ¿qué pasa? claro ¿y cómo uno va en el fondo a establecer un precio justo? eso finalmente equivale a fijar precios cuando uno fija precios también está fijando las posibilidades de uso de los recursos los estándares de calidad y está llevando en cierta forma y me estoy yendo al extremo pero puede ser está llevando a uniformar también la educación algo que nadie de nosotros quiere y que los mismos apoderados yo creo que tampoco quieren Eduardo Matías Matías tengo que hacer una aclaración que es efectivamente por supuesto que hay personas que pusieron capitales privados pero no hay que olvidar que con las jornadas escolares completas el Estado puso muchos recursos 30% pero puso muchos recursos públicos en la creación de los edificios de los colegios 30% perfecto entonces dada esa lógica también hay recursos públicos invertidos acá y yo sí estoy de acuerdo con lo que dicen los estudiantes en este caso en particular en que hoy día por una parte no se puede llegar a expropiar y hay que darle por supuesto una compensación a las personas que invirtieron como dice María Pá está bien o sea si a mí me cambian las reglas de juego entre medio oye por favor no pueden hacer eso entonces el mecanismo que se haga tiene que contemplar eso pero también es cierto que hoy día dados los recursos que tenemos en el país hay que priorizar y yo si tuviera que priorizar sigo preferiendo priorizar en educación pregularia en la carrera docente en la desmunicipalización en el término de financiamiento compartido que en indemnizar a los privados eso yo preferiría que se hiciera no sé qué es lo que dice el proyecto en particular pero espero que sea algo gradual con un largo periodo de tiempo en el cual tengan las posibilidades para que sea lo más justo posible para todos y siendo un uso eficiente entre los recursos públicos muchísimas gracias a los dos por venir a escuchar aquí en el discurso de la Presidente y compartir con nosotros sus impresiones que tengan un buen día vamos a la pausa segundos para las 11 de la mañana regresamos enseguida